Los abuelos nómadas, los abuelos nómadas, viajan por todo el país, disfrutando de la vida para vivir. Y hemos llegado y lo primero que hay que hacer es armar el toldo. Ya van llegando los amigos, todo el mundo ubicándose. ¿Y qué hace el amigo Elvis? Arreglando la cocina con la que se supone que vamos a hacer los chicharrones que está el izán. Si es que no, si es que no lo asaltaron en el camino, porque podría haber ocurrido eso. Puede ser, también yo escuché que hay alguien vendiendo vigorones en el parque de San Ramón. Y por aquellos que no vengan los chicharrones, vamos aunque sea a salnos malvadísimos. Y como no llegaba Dulisandro con los chicharrones, pues fuimos a darnos una bañadita y ver la puesta del sol. Ay, qué bien. Aquí estamos, disfrutando de este amanecer riquísimo, con una playa espectacular, tremenda reunión con chicharrones. Y hoy de compartir, que creo que es la parte más bonita realmente de todos estos encuentros. Unos descansando, otros jugando, otros bañándose. Dicen que la vida está hecha de momentos. Entonces, hay que vivir los momentos para hacer la vida. ¿Ustedes qué, se van tan bien hoy? Sí, nos vamos a salir. Sí, Dios quiere. Qué barbaridad. Por seis, siete, nos vamos a tener un gran año. Seis y media, siete. Ah, bueno, bueno. Pasamos allá a Jacó, tomamos un saludo y ya. Ya, jajá. Ahora abramos el labillo de la cola. ¿Usted qué dice? ¿Qué tiene que decir? ¿Qué le pareció el paseo? Lindo. ¿Le gustó? Sí. ¿Vas a volver? Eh, yo no sé. Si el abuelo te trae, sí. ¿Ya ves que se hizo? ¿Anda huyendo? Se está bañando. Ah. Lo que pasa es que la conciencia no se le levanta un agua. Jajá. Aquí estamos en... Playa Bandera. Playa Bandera. Bandera de qué, de Puerto Rico, ¿verdad? Sí, no, Ligaral, ¿verdad? En el Pacífico. Pacífico. Sí. Estamos en Playa Bandera. Eso sí es una buena toma. Miren, ¿hacia dónde está apuntante a esta puesta de sol? Y así con esto nos despedimos. Ha sido un tremendo gusto haber compartido con nuestros amigos. Síganos en nuestro canal.